Hola chicos, soy Herier, un momento que está muy alto Vale, volumen maestro, bajamos también un poquito la música Bueno Ah, ahora sí Mejor Espera, está en español, dificultad, que es fácil, bobo Normal, subtítulos, sí Crosshair, head, no sé qué, ok Aplicar Window, no sé qué V-Sync, desconectado Gráficos Epic, no sé cuánto, b-bam-bam, b-bam, b-bam, b-bam No está en español Bueno, bienvenidos a Forgive Me Father Un shooter bastante interesante que mezcla conceptos Que me llaman poderosamente la atención ¿Vale? El juego parece un cómic en movimiento Y es violento y frenético como lo es Doom O sea que es una mezcla bastante guay Bebe mucho de obras clásicas como de H.P. Lovecraft ¿Vale? En esa ambientación Los enemigos y demás Así que puede ser un juego bastante interesante Vamos a echarle un try, ¿vale? Dificultad normal, empezar un nuevo juego Es muy frenético, muy violento Sangriento Cruel Y me gusta porque tiene ese aspecto cómic Que puede ser bastante guay, tío Vale, el movimiento es muy fluido ¿Qué es esto? Story Weapon ¿Quieres un arma? Vale, si pulsas aquí, disparas, ¿no? Ok Tenemos munición Parece que no hay que recargar Story, story Story ¿Qué significa story? O sea, los niveles ¡Coño! Tutorial Vale, ¿qué significa? Ah, igual Espera ¿Para que no he muerto? ¿Escucho más zombies? Vale Ah, vale Esto es el lore, ¿no? Creí que story Era como empezar un nuevo nivel ¿Sabes? Me da un poquito de pena Que esté en inglés Porque me da mucha pereza Leer cosas en inglés Ya lo sabéis Pero bueno, yo lo dejo aquí Por si lo queréis Bueno, ahí no se ve bien Fallen ¿Haces? Dormants Luis Martin Forgive me Father Vale, escucho zombies Tío Y la ratita Pi, 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 pi El cuchillo estope, ¿no? ¿Y si le doy a esto? Catabum ¿Estas puertas no se abren? No El problema Story Tales of the Deep Volumen 1 Legends, making, no sé qué Señor del océano I don't have time for fairy tale When such monstrosities occurs Story Buenísimo, muchas gracias Hostias Me cuesta un poquito a veces apuntar ¿Eh? ¿Se mueve tan deprisa? Vale Ah, que no ha muerto Tonto Vale Vení de aquí Llave Story Mayor Mahoney Vale Supongo que es aquí Vale Tenía una Ah, cojones Los que tienen una cabeza en la mano Se la ponen cuando se la vuelas Dimitrescu Abraza las secretas Como en los Como en Duken Duken y demás Vale Catabum Eh, esta zona ya la exploré, ¿no? What? Ah, por aquí Bueno, a ver No me facilitais tanto las cosas con... Uy Vale Debajo Hay un 13 Que no sé qué significa Be careful with that Ok Ah, vale Ya sé lo que significa Ah, no Iba a decir Ya sé lo que significa Los enemigos que quedan Pero me acabo de marcar 15 Ha subido de 8 a 15, parece Safe Buenas tardes Quick safe Safe menú Ok Watch your back, kid Bueno Bueno, bueno, bueno Lo que juega ¡Ey! Lo que juega está de carry, ¿no? ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué rico! Northern Hunters 1921 Benjamin Mahoney Vale, son los nombres Aquí hay una puerta, ¿eh? Munición Vida Otra puerta Hay muchas puertas, tío Ah, vale Puede que lo de abajo Debes ser una especie De magia Que vas cargando Porque se carga Cuando mato, ¿eh? Cero Se va como cargando, ¿no? No Aquí ni nada Vale, perfecto Que me deja un camino, ¿no? Como si te cambian las cabezas, tío Boom Tonto Easy way out Vale, tiene pinta ¿Qué ha pasado? 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 Se ha drogado Que flipas, ¿no? Espérate Vamos a ver Lo que nos dejamos atrás, tío Que es una especie de sala secreta, ¿no? Ah, mira Secret found Vale, hay secretos Easy way out ¿Puede que hay un secreto aquí detrás? Negativo Just pick it up Alarm This is your first free skill Es tu primera habilidad gratis ¿Para us... ¿Cómo? Para iluminar la oscuridad que te rodea Debes presionar y mantener el botón derecho del ratón Recuerda... Vale, no puedes iluminar mientras lleves un arma ¡Hostias! ¡Qué miedo, coño! Se mueven deprisa, ¿eh? ¡Level up! Coño, que no han muerto Muertos ¿Cómo que level up? Subo de nivel ¡Hostias! Lámpara A ver Descripción Débil Pero un arma confiable Bla, bla Dice Aumenta la velocidad de disparo Mantén Sacrifice Mantiene disparos certeros ¿No? Duplica Duplica la velocidad de disparo ¡Ah! ¡Que tengo dos armas ahora! ¡Olé! He estado peso de subir de nivel, ¿no? ¡Tus muertos! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Socorro! ¿Qué cojones? No puedes moverte, ¿eh? Te encierran ¿Dónde estoy? Hermano ¿Desde aquí atrás? Me han puto aniquilado, ¿eh? Me han aniquilado, tío Madre Story El padre Mahoney No sé qué No me ha gustado mucho, ¿eh? La doble pistola No me ha hecho mucho tilín, la verdad ¡Loco! ¡Otra vez! Vale Es que el movimiento de los personajes Es tan errático Y como que tiemblan Que a veces es súper difícil Dispararles, ¿sabes? En serio A veces es difícil darles La armadura Secret found, baby Bate, por aquí vine Watch your back Muertos Bitch Ah, cojones Que tiene dos Es verdad ¿Cómo te distrae la rata? ¡Qué cabrones! Droga Me han vuelto a encerrar Tío, no puede ser Hay un problema con eso, ¿no? O sea O sea, si te mueves mal Te encierran Y te matan Instantáneo ¡Qué puta fumada, loco! Vale Ya estamos Ya estamos Ya estamos encerrando Asquerosos Lo que no entiendo es El El contador violeta ¿Para qué es, tío? Mira, cargado Tengo un 100 abajo Pero no sé para qué es Lo veo todo Se ha ido Vale No sé qué es el contador De abajo a la derecha No tengo ni idea No he cogido el armor, ¿no? Vale Voy a por el armor Y guardo la partida Joder Cómo me cuesta apuntar, tío Lo bueno es que Al menos En este juego No tienes que recargar No tienes que preocuparte De recargar Y eso está bien Vale, cógete esto Secret found Y voy a guardar otra vez la partida Game saved Por si acaso, ¿sabes? Tienes que recargar Vale, me pongo otra habilidad ahora, tíos Massive Damage Increase Del cuchillo, eh Eh, puedes tirar cuchillos More bullets per shot, incrementa el rango Dice, las balas pueden rebotar De los enemigos y los muros, incrementa el rango Esto Me pongo un arma, mira, work in progress Supongo que es por early access Ganar más experiencia a los enemigos Nah, vamos a probar algo, ¿no? Vamos a poner esto Ah, que solo puedes elegir una Hostia, mira el arma, que guapa, ¿no? Vamos un rato con la escopeta, va Me cachis Vale, hay que moverse Las balas están rebotando, ¿de verdad? Las balas rebotaron, ¿de verdad? Level complete He matado a todos los enemigos Eh, me han faltado tres barriles He encontrado el secreto Me ha faltado una historia 97% Va, next level, tío Uno más A ver si hay enemigos nuevos Hay bosses también Madness makes you stronger There is no way of coming back Story Benjamin Mahoney Mayor es alcalde, ¿no? Hostia I need to head towards the seashore Drunken sailor in No sé qué es eso Vale, ¿toda la historia? Ok Lo malo es que no puedes ver desde un inicio Cuántos enemigos hay Es normal Coño Si les pego en el pecho Les mataré de una Barriles mímicos Qué hijos de puta Les mato de una, ¿no? Ah, no ¿Qué pasa? Lol La hitbox de la puerta La hitbox de la puerta Llega hasta aquí Coño Hostia Es que no veo casi a los enemigos La cabina del Doctor Who ¿Qué coño es eso? Me recuerdan a los A los militares de Half-Life Story 1,000 cigaretas Aquí ¿Qué tipo de plaga es eso? ¿Qué clase de plaga es esta? ¿Qué clase de plaga es esta? Vale, le puedo romper la linterna Oye, el tío de la partida guardada, ¿qué? Míralo Parece que le he invocado, ¿no? Está aquí, míralo Buenas tardes, caballero O sea, el tío está aquí, tranquilito A ver el menú de guardado, ¿cómo es? Vale Nadie le ataca Es un cero ni potente Vale, aquí se va a liar, ¿eh? Juntados Coño ¡Hostias! Nada No tengo balas ya de escopeta Pero, ¿por qué se pone todo? ¿Por qué se pone todo pocho, tío? No puedo volver atrás Ya ni más para acá Voy a darle esto Creo que me da más munición esto, ¿no? ¿Story? ¿Estás encontrado? ¡Hostias! Esto es muy grande Ah, que no puedo ir por allá Ah, level complete Aquí lo he hecho todo, ¿no? Me ha faltado una historia ¿Dónde estaba esa historia? Madness makes you stronger Madness makes you stronger Story Preach the glory of the Lord of Eternity together Oh You have just picked a cross La siguiente habilidad You think the cross will cause you to gain some of your left health ¿Cómo la uso? Ah, pero no tengo cruz No No tengo munición de cruz ¿Socorro? Quitad miserables Coño, Gerier Apunta bien, bobo Vale, no puedo darles a esos Story Hay de McDonald's Perdido O perdida Por aquí atrás no hay nada No Qué guapo este plano, ¿no? Dios Qué Qué oscuro Qué Qué Infernal, ¿no? ¿Story? No Me han disparado, ¿eh? ¿Qué es eso? Munición, gracias Puedo subir incluso aquí, ¿eh? Lo veo Joder Puerta secreta Tengo una cruz Pero no quiero gastarla aquí Dice que la cruz es para recuperar vida, ¿no? Vale, por aquí ya fui Este callejón lleva al mismo sitio Vale, por la puerta Coño ¿De dónde habéis salido vosotros? ¿De dónde han salido estos? ¡New weapon! ¡Ojo! Something quick Vale, game safe Dispala rápido Pero pega poco Y la puntería un poco XD Eh Eh Hombre, mejorada puede que sea buena, pero Story London, no sé qué Es que no entiendo la historia Coño Llave azul A ver, la historia por ahora no la entiendo, ¿eh? Te lo reconozco No la entiendo Bueno, también ¡Eh! Esto es de De Ahí va a decir Alucinaciones, ¿no? Como en el primer nivel ¿Qué pasa aquí? Ah, vale ¡Hostias! Eh, no, 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 no No me encierres Vale Ya ve azul, quizá No me encierres Por Dios, ¿eh? ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Olé! Porque ese va como reduciendo el audio ¡Eh! ¡Te arrastran los cabronazos! Story Story Me gusta mucho la pistola, tío Story Me encanta que se intercambien las cabezas Cuando le vuelas una, tío Me encanta Creo que nunca había visto eso En un zombie En un juego Me enserré Es que, joder Te desesperas, ¿eh? Joder, te rodean Un escopetazo para cada enemigo Joder A ver la cruz Vale ¡Qué poco cura! ¿What? Cura poquísimo, tío Alcohol ¿Qué coño es alcohol? Ah, para linterna, ¿no? Ya, amarilla Eh... Por favor Un poquito de paz Incrementa el daño, incrementa... Vale Perfecto Mira la puntería No puedo dar al barril Voy a explorarlo todo, ¿vale? Secret found Coño, los cuerpos, tío Sabéis de qué es esto, ¿no? El guiño ese Ese globo A ver, entiendo que es un guiño Pennywise, ¿no? Ah, mira, por el otro lado Entiendo que es un guiño Pennywise A hit ¿Dónde estaba la puerta? Ahí Lo encontré todo Me faltó una historia, tío Me faltó una historia ¿Vos? Dame un boss, anda Para ver al boss Dame el boss Dame el boss Dámelo Ya toca, ¿no? Ya toca un boss ¿No hay boss? Nada, no hay boss Más caminos No sé qué Bueno Chicos Esto es Forgive me father Si os llama la atención Lo tenéis ya en Steam Yo lo he dejado por aquí Bastante interesante Lo pensé Más frenético ¿Vale? Un poquito más abierto Quizá con más enemigos Más doom Pero bueno Tiene un poco la esencia A los que os guste Puede que os encante este juego Si es así Pues eso Dejad un like Que ayuda un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao